Para, 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 para Quitamos música Modo serio, amigos Vale, me ha enviado Javi desde el primer mensaje Ahí está Ok, voy a ser justo, voy a ir desde el primero ¿Vale? Por orden Oye, de la gente que ha sido más rápida Aquí A ver Venga, va No sé si verlos directamente del Discord, la verdad No sé cuál será el mejor método No sé, bueno, ya lo averiguaremos sobre la marcha Le damos volumen El primero Niños, espero que valga la pena Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron A ver, está bien Para empezar, para empezar está bien Venga, va Ya el título me hace gracia Tienes un semáforo muy bonito ahí Que te ha saltado y te ha saltado en medio Muy bien Tú ahora coges y te vas para atrás Estás ocupando el cabellín No te vas a ir Porque estoy desorientado Soy mayor Muy tonto Del culo Me anda por culo Me anda por culo Dios mío Enciéndelo Ay, Dios mío Mi fe santa Hola 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 Auron, soy Carlos Mi primera donación Una consulta respetuosamente ¿Te puedo oler el nudo de globo? Bendiciones guapo Gracias por las risas teque Me he reído Me he reído ¿Cómo que me he mandado por culo? ¿Qué dices? Desorientado, soy mayor Voy a aprovechar por reírme ahora Me anda por culo Me anda por culo Dios mío Enciéndelo Ay, Dios mío Mi fe santa Hola Le dice Esto no lo había visto Si no me hubiera reído mal Le dice O sea, dice Empieza a gritar Me ha dado por culo Y luego dice Hola ¿Cómo? Ay, Dios mío Mi fe santa Hola Me ha hecho reír Me ha hecho reír Tía, ¿tú sabes qué es un piercing? ¿Qué es eso? No, sí, mira No te pasa, Alejandro ¿Qué te acabas de hacer en la oreja, mijo? Eso está de moda, tía Así es, no Así empieza la chaviza Y luego ya no se les quita Tía Luego siguen con el vape ese Con el cigarro electrónico La droga Eso, mijo Gracias Tía, tía, están de moda No, mijo Que tienen que estar de moda No pasa nada No, no, me estás gritando Yo nunca te he gritado, Alejandro Y te respeto Así que tú también me respetas Yo te acabas de hacer en la oreja, Alejandro Ha estado bien Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Bueno, vamos bien He visto tres Y ya he perdido 100 euros O sea, no sé cuánto bien voy Pero bueno Hola chicos y chicas Estamos en mi intro ¡Cállate, mamá! Que te ha sido un video Por suerte que no duraba más Si llega a durar más Me río La verdad Suerte que no duraba más Porque estos videos a mí Es que no puedo con ellos No puedo Tema Minecraft Y niños No puedo Esa es mi hija Tan hermosa Que todas tus metas Se cumplan, mi amor Estoy muy orgulloso de ti Te peleó ¡Ay, hue puta! ¿Qué pasó? Hue puta Se fue la luz En todas las taculicagas De mierda Si no la han caga Si no la han caga la entrada La han caga la salida Pero la caga ¡No! Apagó toda la ciudad En Andorra No hay Disney Plus ¿Sabes decir? ¿Ah, no tienes? ¿Qué es esto? No, entonces tenemos que hacerlo A través de una VPN Ah, se me ha puesto un directo Vale, vale, vale Se me ha puesto Esa es mi hija Que todas tus metas Se cumplan, mi amor Soy muy orgulloso de ti Te peleó ¡Ay, hue puta! ¿Qué pasao? Hue puta Se fue la luz En todas las taculicagas De mierda Si no la han caga la entrada La han caga la salida Pero la caga ¡No! Apagó toda la ciudad Le ha quitado la luz A toda la ciudad Ok, ok Venga Pues nada Se subió aquí Fue y la tomó No se cae esta píldora ¿Va? Pues dice que se subió aquí Y que Se subió aquí Y tomó la foto Y tomó la foto Sí, sí la tomé Quiero ver otra vez la caída Porque me ha encantado Se subió aquí Fue y la tomó No se cae esta píldora ¿Va? Pues dice que se subió aquí Y que Es el verdadero Barra suelo ¿Verdad? Es el verdadero Barra suelo Es barra suelo In the real life Totalmente Es el barra suelo Porque cuando haces esto En el GTA El jugador Que se cae muy muerto ¿No? Es el verdadero Barra suelo O sea Me encanta la caída Y que Es espectacular Me ha encantado El verdadero Barra suelo Amigos Lo tenemos Papá ¿Por qué está hablando En chileno? Con todas tus guayas de amigos Hijo la maraca Re culiá Vos no sabiste Con quién te metí Estáis claro ¿No? No importa un pico Ojalá Dios te oyera Rod Pero temo que está Delirando Por tanta fiebre Que no soy el saco Güeya que era antes Hermano Yo te voy a pillar Y te voy a reventar Conchetumare Voy a mandar a que te saquen La mierda Conchetumare Conmigo no te venís Nada a picar a chorro Me escuchaste Perquín culiá A un conchetumare Voy a mandar a que te peguen Un tiro conchetumare Hijo la perra Bastardo culiá Y cuando queráis pelear Me avisáis conchetumare Afuera del colegio Te esperas ¿Por qué nos ha abandonado Dios? No sé qué pudimos Ah, está bien Ah, está bien Ah, está bien No, 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 no Se ha quedado hasta pillado esto Vale, vale Ha entrado el virus de Hitler ¡Uh! Vamos, vamos, vamos No, esto no es coca, papi ¡Oh! Siempre el tío Mira ¡Oh! No, 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 papi No, no es tuya, papi ¡Uh! Es que vino ¡Oh, coca! ¿Pero qué idioma habla ese señor? O sea, va muy borracho Pero borracho hasta el punto de hablar Y un idioma nuevo ¿Un idioma nuevo qué dice? ¡Hombre, tío! Lo mejor es que el amigo lo entiende O sea, el amigo lo entiende Perfectamente, además El amigo hace sí, sí En plan, he entendido Sí, sí, lo entiende el amigo, ¿eh? Ok, seguimos Sigamos Sí, sí, sí Este lo había visto ya Quiero respirar tu culo despacito Es bueno Es bueno Pasa que este Ya lo había visto en su día Supongo que Claro, el español Pues no lo llevará bien, ¿no? Está bien, está bien Pablo No, no, no Mexicanos, puro dulce, mexicanos ¿Verdad que sí, jefe? ¿Pero qué era ese? Pablo Ok Ok Pues me he reído Pues me he reído Me he reído Soy un Es que me hace gracia Cada mierda Me hace gracia Cada basura Qué asco de vida Coño Ala No hay casi De que se aportaron Las hormigas No hay casi Ay, este sapo y hueputa Hombre Crees que te suelte Crees que te suelte Sapo y hueputa No te dije que le diera vuelta ¿Para qué la suelta? Le di vuelta Y no me la suelta No me la pegaste Me la pegaste en la cabeza Se cayó Se Cara de chucha Vas para la otra palma Este rey Come mierda No te vas a comer Para la otra palma Ay, ay Estoy cansado Estoy cansado de este puta mierda Montate allá Sabía que este iba a ser peligroso Sabía que este iba a ser peligroso Lo sabía Sabía que este iba a ser peligroso Pero Hemos aguantado amigos Aguantamos Bien Pero estos Son complicados Estos vídeos Se lo voy a llevar Lo quiero ver hasta de nuevo Se lo voy a llevar El hombre se asusta El hombre pega un salto En plan Hostia ¿Qué es esto? Seguimos De hackear, eh No, he intentado dar al sandwich Qué bueno esto que he hecho Qué bueno De hackear lo que es una liada Madre De hackear lo que es una liada ¡Oh, Vegetta me la ha metido! Y la has sentido, güey, o no Ahora, doscientos memes Doscientos memes Se acaba de ir Nooo 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 Güey, ya sabes lo que acabas de decir No Complicado Este es complicado Pero aguanto Pero aguanto Aguanto porque Ya lo había visto Pero esto es complicado Yo no sabía lo que acabo ¿Cuántos fuera de contexto va a haber? Además que lo he disfrutado, eh Se le había disfrutado Se le había disfrutado Se le había pedido Ya he visto que lleva tiempo queriéndolo No me lo estoy creyendo, tío La emoción Lo que saca Goldfit, eh Ya la había visto Está muy bien Esta está muy bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Let's go Ya es la que coma, no, madre Que chuche tu madre Ay, colo, colo Que me muerde ¡Colo, que me muerde! ¡Sale la pata! ¡Sácale! ¡Cola, que me está mordiendo duro! ¡Cola, mamá, venga! ¡Vos, no, la de acá Que me muerde! ¡Oy, que me saque al dedo! ¡No, no, no seas como la verda! ¡No, coche tu madre! ¡Eres como la verda! Eso te mete un buen pellizco Eso te mete un buen pellizco, eh Aunque sean pequeñitos Te cogen del dedo Y cuidadito, eh Debe ser un cangrejo, ¿no? Imagino Un cangrejito, ¿no? Pequeño Digo yo, vamos Un cangrejito, ¿no? Mamá huevo Digo glu, 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 glu Ha estado bien Va, ha estado bien Ha estado bien Gracias, Javi El perro argentino no existe El perro argentino carita fachera facherita ¡Boludico! Pero es que dice bolud... Parece que lo dice Parece que lo dice, sí Lo parece Agarra ahí Dale Hola, me llamo Aarón Hoy voy a hacer algo muy increíble Que me pueda hasta matar Y me puede llevar por el camino de la tumba Voy a prender mis cosas Y te voy a poner Me puede llevar por el camino de la tumba ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdón, quiero verlo otra vez ¡Esto es go! Pero, pero este coche ¿Esto, esto tiene motor o algo? ¿Tiene motor? Voy a prender mi coche ¡Esto es go! Lo han empujado, ¿no? Aquí alguien ha empujado ¿Qué coño va a tener motor esto? Si es de plástico Me ha gustado Está bien Está bien, me gustó A ver... Ya está, ya está Ya está, ya está Toma el por culo Toma el por culo Alamiento Si es fake Si es que lo mejor es fake Pero es que me hace gracia el sonido O sea, es fake, evidentemente No sé si os fijáis Que el sonido siempre es el mismo Lo sé Pero es que me hace gracia el sonido No sé por qué El sonido, así como con ese eco No me hace gracia El hecho de que se tire un pedo en sí Porque eso ya me dirán ¡Uy, qué gracioso! ¿No? Me hace gracia el sonido No sé por qué Con ese eco Me gusta ese eco No sé por qué Eso es lo que me ha hecho gracia Quiero aclararlo, ¿eh? Ya sé que es fake Si es que no soy tonto Pues ala, anda Que los 100 euros más fáciles de tu vida Hijo put Puta Joder La verga